Nuestro país enfrenta el mayor déficit fiscal de su historia y la discusión sobre cómo resolverlo nos tiene a todos secuestrados. El tamaño del problema es tal que ni las medidas anunciadas por el gobierno para recortar el gasto público ni los ajustes presupuestarios para generar ahorros resultan ya suficientes. La aprobación del mismísimo plan fiscal tampoco lograría ser gran cosa para sacarnos de la tolladera. En el mejor de los escenarios, los nuevos impuestos significarían ingresos de 1,4% del PIB, esto frente a casi un 8% de déficit que se calcula para el próximo año. La oportunidad que tuvimos como país para balancear las finanzas públicas sin mayor problema se evaporó hace tiempo y ahora nos toca enfrentar esta compleja situación en la peor de las circunstancias. El cálculo político, los mezquinos intereses partidistas y las presiones de los grupos de poder se han impuesto una y otra vez al bien común. Lo peor de todo es que la factura acumulada la terminará pagando, como de costumbre, la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la población. El impuesto al valor agregado, un punto medular del plan fiscal, podrá ser un mejor impuesto que el de ventas para efectos tributarios, pero es también un severo golpe para el bolsillo de las familias costarricenses que verán reducida aún más su capacidad de compra de bienes y servicios. Con menos dinero disponible, al ciudadano común no le quedará más remedio que seguir los pasos del gobierno, endeudarse para cubrir sus necesidades básicas. La deuda de los costarricenses, solo por concepto de tarjetas de crédito, ya supera el billón de colones y uno de cada cinco costarricenses utiliza la mitad de su presupuesto para pagar sus deudas. Lo paradójico del caso es que este nivel alto de endeudamiento afecta la producción nacional y le pone freno al crecimiento de la economía. Es decir, que la medicina propuesta podría tener efectos secundarios peores que la enfermedad. Y así estamos, enclochados, sin saber qué hacer, para dónde ir y con la sensación de estar sentados sobre una bomba a punto de estallar. Pura vida.